Buen día, Diego, Leti, a la audiencia, a los compañeros. Estamos ya instalados, prestos para iniciar la jornada laboral. En la Secretaría Nacional de Deporte, donde funciona este vacunatorio, como pueden ver en imágenes, muy poca cantidad de personas a bordo de sus vehículos llegaron hasta la Secretaría Nacional de Deporte para aplicarse la vacuna. Desde las seis de la mañana ya se abren los portones. Entonces, contabilizamos dos, dos, cuatro, cinco, seis, seis vehículos aguardando a estas horas. Comparando con la semana pasada, porque esta semana descreció considerablemente la cantidad de personas que acuden a este vacunatorio. Nos decía un funcionario que no está autorizado para hablar en cámara, pero nos comentaba ese dato. Desde esta semana bajó considerablemente la cantidad de personas que quieren vacunarse en comparación a semanas anteriores y esto se puede ver a simple vista. Este es el autovac, pocos vehículos y también en el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deporte se vacunan las personas que llegan de a pie. En este momento no hay gente, en este momento ni una sola persona aguardando para ser vacunada. ¿A partir de qué hora arranca esto? A partir de las siete y media de la mañana se extendió el horario hasta las 22 horas. De lunes a viernes de siete y media de la mañana a 22 horas. Los sábados de siete y media de la mañana a 17 horas. Y los domingos de siete de la mañana a doce del mediodía. Ese es el horario. Vamos a tratar de hablar brevemente por lo menos con algunas personas. Buen día, ¿qué tal amigo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Tuviste que madrugar? No, 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 recién nomás. ¿Recién nomás? Sí. ¿Viviste por acá cerca? No, vivimos en limpio, pero como me queda bien acá a mi trabajo le traje a mi abuela. ¿Qué horas salieron de limpio? Y las cinco salimos. ¿Las cinco? Hay mucha gente, ¿eh? Y por lo visto sí. ¿Vos pensaste que iba a haber mucha gente? No, 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 la verdad que conocía el movimiento acá de las personas por la mañana. ¿Por la mañana? Por la noche, me diría que hay mucha gente. ¿A quién le estás trayendo? A mi abuela y a mi tío. ¿Qué edad tienen ellos? Ella tiene 65. 67. 67 y mi tío 65. 65. Vamos a hablar un poco con ellos. ¿Mi nombre cómo es? Adelante. ¿Emi? Sí. Marcelo, déjale. Gracias, Marcelo. Vamos a hablar con los protagonistas directos, los que van a recibir la dosis. ¿Qué tal señora? Buen día, ¿cómo está? ¿Su nombre es apellido, señora? Gabriela Ojeda de Garcete. Doña Gabriela, ¿qué tal te sentís? ¿Vas a recibir la vacuna ahora? Sí, quiero vacunar. ¿Esperaste este momento con ansias? Sí, porque mi marido ya mandó a poner ya. Ah, ya. ¿Y vos al principio tuviste dudas o querías vacunarte siempre? No, no tengo dudas. Quiero mandarlas a vacunar. Entiendo. Sí. Perfecto. Muy amable, señor. Gracias, señor. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Vamos a acercarnos. Bueno, los polarizados están levantados. Algunos no quieren hablar, evidentemente. Vamos a acercarnos acá. Buen día, buen día. Buen día, amigo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para BCTV. ¿De dónde están viniendo, señor? ¿De Luque? ¿De Luque? Sí. Cuarto año. ¿Qué hora salieron? Las seis. ¿Las seis de la mañana? Sí. ¿Te estás leyendo a tu familiar? Sí, están. ¿A tu suegro? ¿Mi suegro? ¿Eh? A mi suegro. ¿A tu suegro? Sí. ¿Qué edad tienes tu suegro? 75. ¿75 años? 75. Ya poca gente, ¿eh? Sí, ya. Menos mal, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Muy amable. Bueno, como pueden ver, ahora hay dos, cuatro, seis, siete vehículos aguardando su turno para recibir la dosis. Según los datos que me pasaron, aparentemente, digo aparentemente porque no es oficial, estamos aguardando a la señora Liz Gubelar, que es la encargada de este vacunatorio. Aparentemente van a seguir aplicando la vacuna rusa Sputnik, que hasta ayer se seguía aplicando. Y hay que ver si sigue aplicando hoy la vacuna rusa y se agrega también la Sinopharm, la vacuna china. Pero esos datos vamos a ir corroborando en los próximos minutos, cuando esté en este lugar, la encargada del vacunatorio. Todavía no está habilitado, digamos, nos abrieron las puertas, digamos. Entonces, este es uno de los lugares más concurridos, definitivamente es el lugar elegido por la gente para ir a vacunarse, seguramente por toda la promoción que se le daba, ¿verdad? En cuanto a organización, comodidad y demás. Pero ya son varios vehículos para esta hora de la mañana, digamos, Claudio. En realidad son dos, cuatro, vamos a contabilizar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete vehículos Leti. Pero nos decía un funcionario, esta semana bajó considerablemente la cantidad de personas que acuden a este lugar. Semanas anteriores, o días anteriores por lo menos, la fila de vehículos a esta hora ya agarrado, o sea, y eran varios vehículos. Y ahora se redujo considerablemente esa cantidad. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.